Señor de eternidad Misterio sin rebeldad Dios de los cielos y mar Dios de Israel Ven con tu gloria y poder Vestido de fuerza y hondo Dios soy en nuestro clamor Ven poderoso Rey Y todo ojo verá En el cielo tu poder Adonai, Adonai Toda creación se postrará Adonai, Adonai Solo a ti Señor te clamará Adonai Espera Jerusalén Dándote alabanzas A las puertas tú estás Te veremos salir Y cuando cante Sion Baruja babashe Adonai, Adonai Toda creación se postrará Adonai, Adonai Solo a ti Señor te clamará Adonai, Adonai Toda creación se postrará Adonai, Adonai 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 Solo a ti Señor te clamará Adonai 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 De la tierra eres Señor De la tierra eres Señor De la tierra eres Señor Vamos declaralo Adonai De la tierra eres Señor Mi Dios, mi Dios De la tierra eres Señor Mi Dios, mi Dios Adonai 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 Toda creación se postrará Adonai, Adonai, solo a ti Señor se clamará Adonai, Adonai, toda creación se postrará Adonai, Adonai, solo a ti Señor se clamará Adonai, Adonai, toda creación se postrará Adonai, Adonai, solo a ti Señor se clamará Adonai, Adonai, Adonai Adonai, Adonai, toda creación se postrará De la tierra eres Señor, de la tierra eres Señor Vamos De la tierra eres Señor, de la tierra eres Señor Yeshua, Adonai, de la tierra eres Señor De la tierra eres Señor, Adonai, Adonai, toda creación se postrará Adonai, Adonai, toda creación se postrará Adonai, Adonai, solo a ti Señor se clamará Adonai, Adonai, toda creación se postrará Adonai, Adonai, solo a ti Señor se clamará Adonai, Adonai, toda creación se postrará Adonai, Adonai, solo a ti Señor se clamará Adonai Adonai, 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 ad ¡Gracias!